Siempre, pero siempre, pon en práctica y en marcha tu poder de decisión. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. ¿Cuántas y cuántas ocasiones tenemos a la mano la oportunidad de llevar a cabo una empresa? La oportunidad de llevar a cabo cualquier tipo de acción que desde luego puede ser benéfica o puede ser perjudicial. Pero siempre, siempre, amigas, amigos, más vale actuar exponiéndonos a en un momento dado arrepentirnos de ello que arrepentirnos de no haber hecho nada. Por ello, les invito a que siempre, en todo momento, pongan en práctica todo lo que se les venga enfrente. Reflexionando para vivir y ser mejor cada día.